A veces parece que te hundes Y que la salida no ves Dicen que Dios te ha dejado Y que no debes creer en Él Delante de mí hay un camino No cederemos Adelante miramos Sé que debemos seguir luchando Pronto llegaremos hacia atrás Yo no vuelvo Seguiré luchando Hasta llegar Soy yo Al supremo llamado Estaré firme en ti Esto es un camino estrecho Mas por el premio correré Presentarme un día con Él Cuando llegue Él no dijo que fácil sería Pero Él me sostendrá Su palabra siempre me guarda Mientras vivo entre todo y más En mi alrededor El mundo se cae Mas en el premio Me fijaré Que me tomes Señor Y me llenes Que para el vuelo Te preparé Seguiré luchando Hasta llegar Hasta llegar Hasta llegar Al supremo llamado Estaré firme en Cristo Es un camino estrecho Es un camino estrecho Mas por el premio correré Es un camino estrecho Mas por el premio correré Un día todas las penas se harán, no más cargas llevaré, él dirá. Puedes entrar, tú has vencido ya, hasta entonces seguiré luchando hasta llegar. Hasta llegar al supremo llamado, estaré firme en Cristo. Es un camino estrecho, más por el premio correré. Presentarme un día con Él. Cuando llegué, cuando llegué, cuando llegué. Dios le bendiga.